Hola, hola, bonjour a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén súper bien y bueno, bienvenidos a otro video de Hola a la Francia y Francia es para hispanohablante y esta vez te voy a hablar un poquito de cultura y de historia en general de cómo surgió el idioma francés Te voy a poner una presentación que hace muchos años hice y que me encanta dar mucho este tema me gusta mucho hablar acerca de la cultura y de la historia, soy fanática un poco en este video no nada más vas a ver mi cara, sino también vas a ver la presentación que he diseñado y bueno, este tema ya desde que tengo como unos 20 años lo he estado dando, así que ya tiene unos, ya van a ser 6 años que he dado este tema y espero que sea útil para ti, que esta información te dé como un poquito más de introducción acerca del idioma y que solamente no lo aprendas porque sí, porque te dieron las ganas y ya, sino que también aprendas un poquito tengas un poco más de cultura general y puedas expandirte y en el momento o en caso dado de que estés en un país francófono o que surge el tema de Francia y demás, tú sepas un poco más que los demás o si alguien sabe igual que tú pues estés totalmente al nivel para que pues te muestres que eres un pro acá con el idioma así que bueno, pues vamos a iniciar bueno, pues vamos a empezar a decir cómo surge Francia bueno, si nos vamos a la historia, nos podemos dar cuenta que este mapita que está en color rojito especialmente las zonas más rojas, fueron conquistadas por Alejandro Magno yo creo que todos en algún momento lo vimos en nuestras clases de historia, pero tal vez no le pusimos mucha atención yo me incluyo ¿por qué te enseño este mapita y por qué inicio con Alejandro Magno? bueno, pues es muy simple la manera Alejandro Magno conquistó todo este territorio él estaba en Roma por eso siempre escuchamos esta frase de la caída de Roma, después de la antigua Roma, etc. y con esto iniciamos con el idioma francés y no nada más con el francés, eso es algo súper importante sino con todas las lenguas romances entonces eso es algo bastante importante porque si nosotros sabemos esta información enfocarte mucho en los idiomas no nada más en el francés, sino en varios idiomas esto te va a ayudar bastante Roma sabemos que en Roma se hablaba latín era el dialecto que tenían todo el imperio y los soldados y la población de Alejandro Magno pero ¿qué pasa? lo primero que ellos conquistaron fue Grecia se quisieron ir por Grecia porque sabemos que la antigua Grecia pues era el conocimiento, el estudio y ellos decían que si ganaban a Grecia y ganaban esa guerra pues iba a ser mucho más fácil para ellos poder conquistar el resto de Europa y todas esas zonas entonces obviamente los soldados fueron pero no ganaron la batalla de la noche a la mañana ni en un día, ni en dos, ni en tres obviamente se tuvieron que dar un tiempo en Grecia para que ellos pudieran después conquistarlo ya que conquistaron totalmente Grecia se fueron nuevamente a Italia pero ¿qué pasa con esos soldados? los soldados no nada más ya hablaban latín como cualquier persona que se va a otra parte del mundo y se queda un tiempo ahí sabemos que cuando regresa a su país de origen le cuesta un poco de trabajo otra vez retomar el idioma tiene un acento extraño o cosas de esas pues justamente eso les pasó a los soldados romanos entonces llegaron y no se quedaron mucho tiempo en Roma porque iban a conquistar las otras cosas por lo tanto ya no nada más hablaban latín sino hablaban latín mezclado con el griego entonces de ahí surge la primera lengua romance que es de Italia y es el italiano por obviedad así que después ¿qué fueron a conquistar? fueron a conquistar todas las demás partes en este caso fue Galia Galia se le conoce como Antigua Francia entonces la Antigua Francia no nada más ni siquiera existía el francés ¿no? tenía varios dialectitos y en el momento que los soldados romanos fueron a conquistar Galia pues al momento de regresar ya no nada más hablaban latín sino latín mezclado con griego y mezclado con todos los dialectos de Galia y así es como surge el francés y así sucesivamente todas las lenguas romances entonces se dice que si tú realmente te enfocas a aprender griego y latín puedes hablar muchísimos idiomas especialmente las lenguas romances y bueno te voy a enlistar un poquito todos los idiomas que tú podrías hablar si sabes esto y si te enfocas en estas en el francés o en alguna otra lengua romance en este caso también nosotros como hispanohablantes que es cuando conquistaron hispana pues también nos beneficia el momento de que nosotros aprendemos francés porque es una de las lenguas romances que se derivan bueno entonces aquí te va la lista latín, griego, italiano, francés, español, portugués, rumano y de estas se enlazan otras más que es el inglés y el alemán estas dos últimas cabe destacar que no son lenguas romances obviamente pero con todos los dialectos que ya había pues también es fácil aprender esos idiomas bueno por ejemplo si tú ya sabes inglés y sabes francés te va a ser más fácil aprender alemán porque es una mezcla de esos dos idiomas y bueno así sucesivamente entonces si te interesa no nada más ser francés sino aprender muchos idiomas muchas lenguas pues también esto te va a beneficiar saber de la historia así que ahorita ya sabes muchísimas cosas más que otras personas que no que estudian francés que estuvieron arduamente según trabajando y que ni siquiera saben esto entonces eso es muy importante que tú conozcas un poco de la introducción del idioma porque sí es importante sí es necesario y bueno pues aquí seguimos ahora sí especialmente con el francés bueno ya que surge el francés pues ya empezaron a hablarlo pero pues no había como ciertas reglas gramaticales etcétera etcétera y fue en la edad media que ahí está escrito que fue aproximadamente del siglo V al siglo XV que pues ya empezaron a escribir el francés y demás pero ahí en la edad media todavía se le denominaba Galia a Francia pero pues cuando se le llamó Francia a Francia ¿no? bueno pues de aquí hay un buen de shows un buen de todo está como bien cañón para que se llamara Francia primero pues Galia en la edad media Galia y en 1715 fue monarquía francesa que fue guiada por reyes por operadores etcétera si nosotros conocemos un poquito de la historia de Francia sabemos que el Luis XV fue uno de los peores reyes digamos porque se quedaba con todo el dinero del pueblo y no les daba nada de ahí también se conoce pues a su esposa que fue María Antonieta que era de Austria y pues ella era muy despampanante también se gastaba todo el dinero del pueblo en joyas en sus disfraces en comida el palacio de Versailles que había construido un rey anterior Luis XIV pues estaba lleno y estaba totalmente pleno de banquetes y la gente pues estaba muriéndose de hambre entonces la gente dijo stop aquí basta Francia basta no te basta con quedarte con nuestro dinero y pues empezó la revolución francesa el 14 de julio entonces de ahí bla 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 hubo muchos problemas después ya no hubo reyes sino se quedaron burgueses nobles y algunas personas como del campo militar en el poder luego la gente nuevamente se molestó y empezaron a a lucharse y así a protestar y por eso también esto también deriva la estructura económica socioeconómica o sociopolítica es algo así porque también nos habla mucho de la historia y no nada más de la historia aquí va otro dato más para que tú sepas un poco más que los demás si nosotros conocemos de la historia y de cómo se deriva también conocemos las actitudes de la gente en la actualidad aunque no sepa nada de historia pues un país tiene su propia historia y así es la gente entonces la gente desde ese momento que se puso en rebeldía con las sociedades pues así son los franceses hasta el día de hoy si están inconformes con la política con la gente que gobierna etcétera o sea se ponen masivos y son rudos y son muy estrictos y pues así son muy duros son muy directos y por eso también desde 1715 pues empezaron a ser así ya después de todos sus shows nuevamente cinco personas estuvieron ahí hasta que llegó Napoleón Bonaparte en 1799 en donde dijo yo voy a quitar a todos y yo voy a ser poderoso aquí ¿no? Napoleón Bonaparte también ya lo vimos en historia ha sido una de las personas más digamos influyentes en toda Europa y bueno una persona con grandes potenciales para gobernar y estrategias de imperios obviamente después tuvo su gran caída en Alemania en la batalla de Lemsing en donde pues ya también los franceses dijeron ya basta 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 y bueno pues fue exiliado y murió en las islas de Santa Elena y de aquí nuevamente los franceses muchos problemas muchos problemas que esta persona sí que esta persona no otras cinco personas que esas no quita las polas y demás hubo muchos 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 problemitas pero hasta 1870 ya se nombra a Francia como República Francesa como la conocemos hoy en día 2020 2020 y desde ahí empieza esta gran del nombramiento del país de Francia entonces bueno otros datos interesantes que también siento que son muy buenos para que aprendas un poquito más fue en 1539 que se hizo fue en 1539 en donde ya íbamos a desarrollarlo así entonces empezaron las primeras reglas gramaticales y empezaron con todas estas cosas y en 1600 fue cuando se dio el primer diccionario francés inglés que fue por un inglés que fue este considerado bueno que fue a Francia y no sabía mucho francés y empezó con un pequeño libro que era como de unas 20 páginas y así empezaron los diccionarios y después ya se hicieron unos de francés francés y empezaron a derivarlos de otros idiomas y hasta 1640 empezaron los primeros libros ya para usarse en escuelas y demás de gramática francesa obviamente sabemos que el francés ha surgido o ha sufrido de muchísimos cambios por eso el francés de 1600 o de 1500 no es el mismo que hoy en la actualidad por eso muchísima gente que se dedica especialmente los franceses yo cuando estuve en Francia recuerdo que apenas empezaba a ver literatura francesa y los libros por ejemplo de Molière bueno especialmente estudian muchísimo Molière porque eran son libros que ya ha sufrido tantos 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 cambios el idioma que a veces ya ahorita ni se entienden correctamente en caso dado de que alguien de aquí esté viendo tú que estás viendo y te interese la literatura la literatura francesa y Francia es una de las cunas de la literatura así que pues te invito a que te unas a esto y pues que le eches muchas ganas porque es increíblemente la literatura francesa es bellísima a los niños desde muy chiquillos te empiezan a que redactes desde los 10 años ya tienes que empezar a tener unas buenas redacciones entonces es muy importante ¿sale? bueno pues te invito a que te suscribas al canal a que nos sigas tenemos grupo de facebook tenemos una radio en spotify y muchísimas cosas más para ti muchísimas gracias ya he visto que hemos aumentado de suscriptores eso me hace muy feliz comparte el video si crees que es interesante y a muchas personas que tú conoces les puede interesar pues ayúdanos a expandirnos no nada más a mí sino a toda esta gran comunidad porque estoy formando esta gran comunidad de hispanohablantes que quieren aprender el idioma así que bueno muchísimas gracias y seguimos en contacto merci beaucoup besos abrazos a todos ustedes y bueno nos vemos en el siguiente video merci gracias